Hola, soy Inés Kramer, concejala del bloque Foro La Barría. Este domingo es el Día de las Madres, y esta vez realmente será un día especial. A cada uno de nosotros nos quedará seguramente al menos un abrazo sin dar. Quiero mandarles un saludo enorme a todas las mamás que han tenido que multiplicar su trabajo en este aislamiento. Las que han hecho de maestras, las que han inventado juegos para que el aislamiento sea más fácil de soportar. Las que han cocinado para el barrio, las que han cuidado enfermos, las más viejitas que necesariamente se han alejado de sus familias. A todas esas mamás que no tienen miedo de ponerse en primera línea para cuidar a quienes aman. A todas ellas las abrazo a la distancia y les pido que aguanten un poco más. Cuidémonos y cuidemos a quienes amamos. Dale, que ya falta poco para que nos abracemos. Foro La Barría. El derecho de todos a la ciudad. El derecho de todos a la ciudad.